Y para Chile, América, Chimundo Llega para ti A la pasión La cuarta cumbiera Cumbia, cumbia, cumbia Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué jurar y prometer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a vagar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo No No sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Por un café En un café pasamos al sofá De un botón y todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, soñámenos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No Yo no sé mañana Si tú y yo estaremos juntos, amor Yo no sé mañana Si el amor vivirá entre tú y yo Yo no sé mañana Y tú y tú Y tú, mi amor ¿Quién va a estar aquí? Agrupación La cuarta cumbiera Con cumbia de verdad Cumbia de verdad Y tú Y tú Gracias por ver el video.